... Que viva la madre que los parió Que viva las peñas de Arnero Un aplauso fuerte a todas las peñas de Arnero Que viva la Rioja y que viva Arnero Muchísimas gracias chicos Bueno, vamos a hacer una canción que va dedicada Va dedicada a todos los banqueros A todos los políticos prepotentes A todos los millonarios Es una canción que de hecho hemos compuesto una canción Dedicada a toda esta gente Que piensan que no se van a morir nunca No No A mí no es que no A mí no es que no Nacimos para morir A que nadie se le olvide Todos somos hermanos Somos iguales Nadie es más que nadie Venimos de la nada Y nos vamos al nada Tarde y temprano Así que lo único que nos vamos a llevar ¿Saben lo que es? Un puño de tierra Eso dice la canción ¿Verdad? ¿Verdad? Un puño de tierra ¡Verdad! ¡Verdad! Reconiendo el mundo, si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, a mí no me importa nada, con mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero, soy como las cabiertas, rodando de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, así de chiquitita. Así que también la debo, el día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda, ya no es como voy a llevarme. Busquemos, vamos a llevar, que nos vamos a llevar, nos vamos a llevar. No más orgullo de tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! Así se nota. Como dije antes, dedicar a toda esta gente, todos millonarios, todos prepotentes, toda esta gente, todos los que no nos suben la pensión, porque no nos suben la pensión, ¿no? Y bajan las hipotecas y se fue a comprar un piso, estamos con sus parcos. Para toda esta gente, lo único, lo único que sepan desde aquí, lo único que se van a llevar es, ¿saben el qué? ¿saben el qué? A ver, si le dimos todos a la vez, ¡un puño! ¡Un puño de tierra! 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 Ahora te miro con destrecia y es igual Muy bien eso Y acercas a mi lado a botella Y a tu eres igual Y ahora me sigas maruleando el corazón No creas que voy a ser el paque que antes fui Te burlas de sin razón Y a mi cariño que te di Si sabido que aquí te iba a perder El amado y el amante A ver el mozo de aquí que me indicara A que aprendieras a creer Gracias por ver el video Gracias por ver el video